cómo andan buenas tardes para todos para todas bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal que como siempre digo es mío pero lo hacemos entre todos les agradezco como siempre por activar la campanita para que sepan cuando yo subo un vídeo al inicio del canal les agradezco por compartir por comentar por los mensajes que me mandan ya sean positivos negativos a mí me gusta leer todo lo hago uno por uno me tomo el tiempo de leerlos y de tratar de responder así que les agradezco de corazón por estar del otro lado estamos creciendo a pasos agigantados hoy recién se cumplen dos meses que inauguramos esto así que estoy estoy muy pero muy feliz bueno va a ser el primer vídeo que grabe que esté referido directamente a una persona y esto no quiero que suene ni como una amenaza ni como nada malo sino si quieren desde la humildad y el respeto que me caracteriza de decirlo como una especie de consejo para el protagonista que es el presidente independiente fabián domán domán con tus declaraciones te pegaste un tiro en el pie y lo peor es que no es la primera vez que pasa ya había pasado pero quedó solapado por el contexto iba a tratar de hacer un vídeo más largo para explicar como si fuese un cuentito el paso a paso de todo pero ustedes más o menos ya saben cómo se dio la elección de esta comisión directiva que fue arrasadora que fue récord en la historia del club con las propuestas que llegaron con las ideas que llegaron y demás pero quiero hacer un punto en una declaración muy pero muy importante que para mí marca un antes y un después en el aspecto deportivo de independiente con ese 80 por ciento que sacaron en los votos y con la expectativa previa que había de mínimo un piso de 60 las declaraciones del entonces candidato a presidente independiente domán fueron claras tenemos que sentarnos a hablar con falsioni seguramente interrumpamos su contrato vamos a hacer un arreglo económico porque queremos un técnico ofensivo que respete la historia independiente que haga un punto y aparte con lo que se viene haciendo y queremos que la gente se siente identificada cuando va a ver independiente gana en parte pierde el equipo porque esto es algo que no se puede manejar desde una comisión directiva o desde una diligencia en ese momento hubo una aceptación grande con esa afirmación porque la relación falsioni hinchas de independientes ya saben que nunca fue la mejor con la gran mayoría de ellos yo no me incluyo pero con la gran mayoría sería de necio no reconocer que esto era así y cuando le preguntaban por algún nombre al presidente independiente sin ser tajante tiraba 4 o 5 ahí al azar jolan gareca almeida quinteros y martino diego martínez el técnico de tigre se tiraban todos técnicos más o menos que estaban cortados por la misma tijera termina llegando estilita no que era el ayudante de campo de uno de esos técnicos que se fueron a buscar en ese momento ya hubo una incongruencia porque si vos querés recuperar la mística de la historia del club y traes un técnico que va a debutar y que va a hacer sus primeras armas en primera división es raro pero saben por qué en ese momento tal vez no se criticó tanto y me incluyo porque yo tampoco lo critiqué no es que ahora vengo con el libro de la verdad en ese momento yo tampoco lo vi así porque había expectativa en el nuevo había expectativa en el que podía ser estilita no mira si es parecido a holland check intero también es ofensivo mira si el tipo pregona esa idea y no termina saliendo bien conoce a los pibes conoce el club es barato es un técnico barato en relación a lo que se había mencionado entonces había como una fichita viste cuando vas al casino y decir che me quedan mil pesos lo pongo acá si me sale bien es un golazo y si me sale mal después veo bueno eso pasó pero las declaraciones ya habían estado tal vez con la vara un poco más alta de lo que el contexto ameritaba desde mi punto de vista lo de stilitano hasta la segunda tercera fecha me parece que la idea se vio después del partido con platense arrancaron las dudas se tocó fondo con banfield y ahora está tratando de levantar muy pero muy poquito pero el equipo no gana hace seis partidos que no gana con un plantel que yo creo que de la mitad de cancha para adelante tiene más variantes que el año pasado pero de la mitad de cancha para atrás tiene menos que fue subestimado en algunos puestos por ejemplo en los laterales vos tenías a vigo y a lucas rodríguez que no daban pie con bola tenías que reforzarte ahí y vinieron gómez y dameán pérez que por el momento tampoco han dado pie con bola entonces yo no me voy a subir a eso del mercado de pases fue un desastre porque yo creo que algunos jugadores que vinieron en este mercado de pases son o serán en el corto mediano plazo positivos rey kevin lópez jiménez barcia el izalde que llegó hace poquito si quieren tómenlo como un refuerzo porque llegó cuatro meses antes de que lo terminaron pagando no me parecen jugadores que le van a dar resultado independiente hay otros que me parece que no se lo van a dar como sarrafiore como gómez como damián pérez como baes la renovación del aso que no la entiendo pero digo con un plantel que ya sabíamos todos que iba a ser de discreto al limitado para mí no es un desastre una aberración pero es de discreto al estado sin duda estilita no tenía que salir campeón no tenía que salir entre los siete u ocho primeros para asegurarse sudamericana y para ver si podía entrar a la libertadores ese es el objetivo que eligieron al cuerpo técnico y es lo que el cuerpo técnico se comprometió por lo menos a intentar lograr primer tiro en el pie doma que te pegaste y no tuvo la repercusión correspondiente ahora esta semana hablaste con los colegas de la visera con tnt y con teis sport en un contexto complicado porque independiente está sexto de abajo para arriba y ya empieza a mirar la otra tabla que no la quiero ni nombrar de reojo te pegaste otro tiro en el pie no me gusta ser el presidente del equipo que hace seis partidos que no gana el futuro de estilitano depende de él estilitano sabe cómo es el club y la impaciencia que tienen los hinchas todo correcto yo coincido no está dando la talla estilitano ahora a vos te parece que esta es la manera de solucionar las cosas o es echarle un bidón de querosena al fuego porque eso lo opine yo que soy un periodista que lo opine un socio que lo opine mira lo que te digo hasta un miembro de la comisión directiva que no corte ni pinche un vocal un empleado un jugador que un jugador piense eso en off o hasta en on que diga mira la verdad que no estamos sintiéndonos cómodos con con el laburo del técnico está perfecto pero vos sos el presidente doma estilitano bajó con un marciano y lo pusieron de técnico en el club o lo firmaste vos el contrato digo si lo que ustedes pensaron a modo de ideal de planteo inicial para laburar lo deportivo era ponerlo económico por sobre lo futbolístico yo lo aplaudo está perfecto es lo que había que hacer ahora si haciendo eso solucionaste una parte y la otra no solucionaste entre comillas lo económico pero lo deportivo está en el debe no tenés que tirarle todo el fardo al entrenador que sabés que tiene la espalda así chiquita tenés que hacerte cargo vos también vos secretario general los vicepresidentes que se los ve poco pero independiente tiene dos vicepresidentes el manager yo entiendo que vos digas estilitano no salió mal no dio la talla ahora nos salió mal doma no le salió mal porque lo prende fuego y hace dos o tres semanas cuando la cosa todavía no estaba tan mal confiábamos en el proyecto que es a largo plazo que es un técnico que labura que es un tipazo que viene a las siete de la mañana se va a las siete de la tarde tres semanas y el futuro depende de él como si vos estuvieses en una caja de cristal y no podés hacer nada ni podés controlar lo que pasa sos el presidente doma haciendo esto que aparte lo sabemos todos en independiente porque no es una sorpresa que estilitano está en la cuerda floja que el equipo no responde que el plantel es flojo entonces de qué sirve blanquear o potenciar algo que todos sabemos si no es ninguna novedad no es ninguna primicia lo que dijiste para que lo agarren los medios nacionales para que lo agarren los medios de otros clubes y digan che independiente ya es un quilombo otra vez a los cinco meses que asumimos por lo menos en la pata deportiva no entendí tu declaración no no la entendí y no la comparto porque toco madera independiente no le va bien el sábado con colón y estilita no ponele que se va qué técnico con las características iniciales que vos dijiste a fin de año 2022 vas a ir a buscar con qué plata cómo lo vas a convencer con este plantel de que agarre a un técnico ofensivo que respete la historia del club que tenga el paladar negro que en poquito tiempo resuelva los quilombos de táctica y técnica que hay y el equipo empieza a ganar porque mira que la vara es esa te la pusiste vos eh la gente lo pide el socio puede pedir lo que quiera puede pedir que la cancha tenga 500 techos que la muden a a dubai y que entren 50 millones de euros por mes puede pedir lo que quiera porque después del dicho al hecho puede pasar cualquier cosa ahora el que pone la vara sos vos son ustedes como comisión directiva es lo mismo que le criticaban a los mollanos que decían barbaridades que no respetaban las cosas que que argumentaban que se cortaban solos y no hablaban con otros bueno en esta declaración me estás demostrando eso yo quiero creer que no va a ser así porque el socio los votó la socia los votó para hacer un giro de 180 grados no para estas declaraciones que no suman nada y otra cosa por último porque creo que la postura quedó bastante clara al menos lo que pienso hubo otras declaraciones que a mí me hicieron mucho ruido cuando cuando vos decís doman la gente me presionó para que echa falsión y si hubiese traído al faro por dos años que hubiesen dicho si yo traía ni su antes que vaya a san lorenzo que me hubiesen dicho que hubiesen pensado los dirigentes dirigen la comisión directiva marca el norte los socios somos los dueños del club pero los que toman decisiones son ustedes porque nosotros los socios los votamos para que ustedes decidan si las cosas también lo vamos a aplaudir si las cosas están más o menos el socio independiente va a estar nos venimos comiendo el caramelito hace 30 años y hay récord de socio récord de abonado la gente paga la gente apoya se compra la camiseta el short la media el socio y la socia independiente vos sabés que va a estar aún cuando las cosas van más o menos ahora si las cosas van mal el socio se va a quejar y tiene derecho a hacerlo y ustedes como comisión directiva y vos principalmente como presidente lo que tenés que hacer es tener la mente fría y tomar decisiones no guiarte por lo que dice la gente porque capaz viene otro técnico está 3-4 partidos sin ganar y empiezan que se vaya el técnico y lo vas a echar porque la gente lo pide y vos querés quedar bien con el pedido de la gente no hay que decidir hay que gobernar y cuando termine todo al final como en la escuela viste en matemática traza la línea y pones esto se hizo bien esto se hizo mal esto se hizo más o menos lo que pase con estilitano corto mediano plazo por el momento si esto sigue así te va a quedar en el leve y las declaraciones que hiciste van a profundizar ese leve los dirigentes tienen que dirigir no tienen que hacer lo que el socio reclama al menos en lo deportivo porque la gente opina diferentes cosas de diferentes temas y un día es blanco y otro día es negro porque es así la pasión es así la mente caliente la bronca por no poder ganar o la alegría por haber ganado alguna cosa se traslada con la pasión y la pasión no hace que se razone fríamente ustedes son los que tienen que razonar fríamente si vos pensabas o tenías un mínimo de esperanza que Falcioni tenía que seguir seis meses para no cortarle el contrato para acomodar este lío y en junio ahora en unos meses le dabas la mano le agradecías y traías al técnico que vos querías y no lo hiciste porque la gente te presionó que Falcioni se tenía que ir es un horror es un palito que la comisión directiva anterior pisó durante casi cinco años y que terminamos lamentándolo con marchas a la sede para que se vayan no hagas lo mismo no hagan lo mismo no hagan lo mismo porque el camino va a ser igual no porque lo hagan ustedes el camino va a ser diferente gobiernen decidan y pongan los huevos arriba de la mesa no hagan las cosas por la pasión háganlo por la razón un humilde consejo muchas gracias a todos por estar del otro lado el sábado a la noche hacemos la reacción del partido contra el Sabalero ojalá que con una victoria ojalá que con las aguas más calmas y ojalá sin declaraciones desafortunadas como la que hizo Fabián Doma abrazo grande